Kiko Rivera ha hecho saltar todas las alarmas con su último comunicado en redes sociales. Sus problemas de salud le han obligado a cancelar sus compromisos laborales. Acaba de anunciar que no podrá asistir al concierto que tenía programado en Acoruña este mismo jueves solo unas horas antes. Aunque en 2023 se sometió a una operación de corazón y sufre de gota, ha sido su rodilla la que le ha obligado a cancelar. Los organizadores del evento han difundido un breve comunicado en el que han dado más detalles de lo sucedido. Por problemas de salud y tras su reciente revisión médica, Kiko Rivera nos comunica que no podrá formar parte de los artistas programados para la fiesta Intercampus de esta noche. El equipo de contratación de la Sala Pelícano está ya trabajando en la concreción de una nueva fecha que os anunciaremos en cuanto nos sea posible.